Hoy, viernes 1 de marzo en Interfaz, ONU-CIDA conmemora el Día Cero Discriminación en Todo el Mundo. En nuestro reportaje del día conoceremos los diferentes avances e investigaciones científicas para disminuir el contagio del VIH entre las personas. Nos enlazamos con la doctora Noemí Plazola del Instituto Nacional de Perinatología, con quien hablaremos del tratamiento durante el embarazo para ayudar a proteger a los bebés del virus. El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, encabezó el primer Encuentro Nacional de Educación Básica. Te contamos todos los detalles. ¿Sabes de qué se trata la inclusión tecnológica? La maestra Arcelia Bernal Díaz, de la FES Aragón, nos habla del tema en el estudio. En la FIL de Minería, te contamos sobre la lectura en voz alta y poesía para niños. Como cada viernes, no te pierdas nuestras recomendaciones culturales para este fin de semana. Y Javier Aranda nos confiesa que ha leído Umbrales del Proyecto de Cibercultura, del escritor Ramón Jerónimo Olvera. Esto y más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Quédate en Interfaz. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos de Interfaz? Es un placer saludarlos esta mañana de viernes, iniciando un nuevo mes, un nuevo mes del 2019. Muy buenos días a todo lo ancho y largo del país. Estuvimos viendo un mensaje del Secretario de Educación Pública, previo a iniciar, por supuesto, esta edición de Interfaz, donde mandó un mensaje directo al Magisterio de México, en esto que se está realizando cada mes, precisamente para establecer un diálogo directo con ellos. Muy buenos días, saludo con mucho gusto a mi queridísima compañera, Ana Cristina Olvera. Ana Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Omar. Es un placer saludar a todos los que nos acompañan, aquí en la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa. Así es, vimos este mensaje del Secretario de Educación Pública, con motivo de las reuniones de los Consejos Técnicos Escolares, que como usted sabe bien, pues se reúnen a finales el viernes, el último viernes de cada mes, para revisar las estrategias a seguir en los ciclos escolares. Y bueno, esta mañana, como siempre, les damos la bienvenida a este programa, que es su Interfaz con el Mundo de la Educación. Saludamos con mucho gusto a Griselda Llebra. Bienvenidos. Así es, hoy es el Día del Acero Discriminación. Es un día importante que se empezó a desarrollar a partir de las personas portadoras de VIH-SIDA y cómo, por supuesto, a partir de la Organización de las Naciones Unidas, los diversos estados y ONU-SIDA han desarrollado estrategias con todos los estados para recortar esta brecha importante que se ha dado en todo el mundo. Hoy, precisamente, en un comunicado de prensa que expide la Organización de las Naciones Unidas, comenta que en 2018 diversos países tomaron decisiones históricas encaminadas a cambiar las leyes y los proyectos de ley discriminatorios. Con motivo del Día del Acero Discriminación, ONU-SIDA recuerda la igualdad de dignidad y valor de todas las personas, tal como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esas imágenes que estamos viendo, precisamente, es una campaña estratégica que organiza la ONU para movilizarnos como sociedad global, como sociedad comprometida, para cambiar, precisamente, las leyes, las leyes en general, y aceptar a todas las personas y sus diversos patrones. Se están produciendo violaciones, dice la ONU, de los derechos humanos por todo el mundo debido a las leyes y prácticas discriminatorias. Esto lo dijo Michael Sidibe, que es director ejecutivo de ONU-SIDA. Las leyes, dice, deben proteger, no perjudicar. Todos los países deben examinar detenidamente sus leyes y políticas a fin de garantizar la igualdad y la protección de todas las personas, sin excepción. Es posible, dice, lograr cambios positivos y existen muchas formas de modificar o abolir una ley. Por ejemplo, dice, reformar o lograr leyes mediante los procesos parlamentarios y los votos de los parlamentarios. Así que, bueno, hay muchos motivos importantes para hablar sobre este día y hacer reflexión al respecto. Así es, Omar, y como muy bien ya lo explicaste, cada primero de marzo, ONU-SIDA conmemora el Día de la Cero Discriminación en todo el mundo. Este 2019, la organización centra sus esfuerzos en la necesidad de actuar frente a las leyes discriminatorias. Y en nuestro reportaje del día conoceremos los diferentes avances e investigaciones científicas para disminuir el contagio del VIH entre las personas. Hoy, en el marco del Día de la Cero Discriminación, hablaremos de un virus que ha cambiado la historia de la humanidad y que ha sido de las primeras causas de intolerancia, el VIH-SIDA. En nuestro país, de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-SIDA, diariamente 41 personas se infectan con esta enfermedad, mientras que uno de cada tres mexicanos que vive con SIDA no lo sabe. Para entrar en este contexto, la mayoría de las evidencias científicas sugieren que este virus surgió en los 80, en África. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana y es un virus que afecta a las células inmunitarias, que son las encargadas de protegernos de enfermedades. Pero en términos de la fase de la infección en una persona, VIH la vamos a conocer como la parte asintomática, la parte que no tiene síntomas, entonces alguien con VIH es alguien que tiene el virus, que lo adquirió, pero no presenta síntomas. Mientras que SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, quiere decir que es la etapa avanzada de la infección causada por el VIH. Y alguien con SIDA es alguien que tiene el virus del VIH y que además desarrolló síntomas. Las personas infectadas pueden experimentar diferentes síntomas en distintas etapas. Realmente no hay como algo que se pueda describir tan evidente. Lo que sí, pues el VIH se caracteriza por suprimir o deprimir al sistema inmunológico. Entonces nuestras defensas bajan y por lo tanto estamos expuestos a otro tipo de infecciones que comúnmente no nos harían daño a nuestro cuerpo. Este virus se transmite principalmente por relaciones sexuales sin protección, por vía sanguínea al compartir jeringas, agujas u objetos cortantes y por la transmisión de madre a hijo. La ciencia ha desarrollado técnicas y tratamientos para evitar esta última fuente de transmisión. Recordemos que el producto recibe toda la parte de nutrientes y todo el material de la madre. Entonces, si tú eres una persona, una mujer con VIH y llevas un tratamiento adecuado, también eso es muy importante aclararlo. Mujeres con VIH que tienen tratamiento adecuado y que son adherentes, no se transmite el virus al producto. Si tú eres una mujer que no sigue el tratamiento, no eres adherente, el virus va a tener una alta cantidad en sangre y va a transmitirse al producto. A través de medicamentos, se puede reducir la concentración del virus en el cuerpo de la madre. Entonces, con menor cantidad de virus, se reduce el riesgo de la transmisión al bebé. Al momento de dar a luz, una cesárea puede también reducir el riesgo de contagio. Una persona con VIH o SIDA puede tratarse y tener una mejor calidad de vida. Es importante que reciban atención médica, acercarse a expertos en el tema, seguir su tratamiento, buscar grupos de apoyo y tener un estilo de vida sano, es decir, hacer ejercicio y comer sanamente. A pesar de que no existe un motivo razonable, la discriminación hacia las personas infectadas con VIH SIDA es un problema que no se ha podido erradicar. Hay gente que piensa que se transmite por abrazarse, no se transmite por esta vía, por besos tampoco, tampoco se transmite por compartir utensilios de cocina, si alguien tiene VIH y yo comparto el plato, el tenedor o el vaso, no va a pasar nada. Tampoco se transmite por compartir como espacios, como el baño. Es importante destacar que siempre será necesario estar informados y ejercer la cultura de la prevención. Información, el hecho de creer que se nos va a pegar por el simple contacto, puede generar también estigmatización y discriminación. Y esto tiene que ver también con esta cultura de la salud, de lo médico. Nadie en el mundo debe ser discriminado por su género, identidad de género, raza, edad, orientación sexual, religión, lengua o condición médica. Hoy se conmemora el Día de la Cero Discriminación, establecido por la ONU para recordar que todas las personas deben recibir un trato digno. Muy bien, seguiremos hablando sobre la importancia de reflexionar ante una enfermedad como el VIH-SIDA. Nos vamos a enlazar con la doctora Noemí Plazola, ella es coordinadora de la Clínica de Atención de Mujeres Embarazadas con VIH-SIDA y sus recién nacidos. Ella forma parte del Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud y vamos a hablar precisamente del tratamiento durante el embarazo para ayudar a proteger a los bebés del virus. Muy buenos días, es un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros esta mañana, doctora. Buenos días, Omar. Bueno, también para mí es un gusto poder platicar con todos ustedes en cuanto a la importancia que debe de tener el prevenido transmisión vertical. Así. Hacer varias medidas y dentro de estas medidas podemos tener niños sanos, libres de infección o VIH. Claro, estamos precisamente en el contexto del Día de la Cero Discriminación, por ahí hablamos de esto. Y bueno, me gustaría preguntarle precisamente cuáles son los principales tratamientos que se están desarrollando, qué tanto se ha avanzado, pues para precisamente que los niños cuando nazcan no tengan el VIH-SIDA independientemente de que sus madres lo padezcan. En la actualidad, el principal manejo que debe de tener una mujer embarazada es tomar terapia antirretroviral. Esto es primero para tratar la propia infección en la mujer embarazada, pero sobre todo para prevenir la transmisión. El medicamento antirretroviral a través del tiempo ha sufrido modificaciones muy importantes. Se tienen tratamientos altamente activos y estos tratamientos permiten que la carga viral, es decir, las partículas que están replicándose en el organismo materno, disminuyan hasta tener menos de 50 copias. Doctora, es muy importante este tratamiento que se realiza y sobre todo difundirlo, porque todavía me imagino debe haber mucha gente que no sabe que puede tratarse para que aún padeciendo VIH-SIDA puedan tener un bebé saludable. Yo quisiera preguntarle en este sentido, ¿qué tanto o cuáles son las cifras de los bebés que han logrado por medio de estos tratamientos nacer libres de este virus? Con el tratamiento se ha logrado en algunos sitios, por ejemplo, en nuestro Instituto Nacional de Perinatología, 0% de transmisión desde el año 2002 a la fecha. Se han atendido más de mil mujeres y ninguno de sus bebés se ha infectado. Pero esto conlleva toda una serie de intervenciones. La principal es tomar la terapia antirretroviral en el momento en que se detecte el diagnóstico, durante el primer trimestre, segundo o tercer trimestre. Es importante también programar a la paciente para una cesárea o incluso en la actualidad ya los bebés pueden nacer por vía vaginal, siempre y cuando tengamos ciertas indicaciones muy precisas. Tenemos pacientes de bajo riesgo, son aquellos pacientes que se acaban de diagnosticar y estas pacientes de alto riesgo se acaban de diagnosticar, no van a tener tratamiento antirretroviral ni un mes completo previo al nacimiento y sus cargas virales van a estar muy elevadas. Al momento en que nace el bebé se le dará una combinación de tres medicamentos antirretrovirales y tenemos a las pacientes que durante la gestación se detectó, hubo oportunidad a que bajara su carga viral a menos de 50 copias, sus bebés se trataron de bajo riesgo y se va a dar una profilaxis en el bebé de un solo medicamento. También si las pacientes ya tienen seis meses de sed indetectables, el bebé puede nacer por vía vaginal, pero siempre y cuando esto sea indicado por esta valoración integral del infectólogo, del ginecólogo y ver que no haya ninguna otra contraindicación para el nacimiento vía vaginal. Los bebés van a tener un seguimiento a las 48 horas de nacimiento de toma de estudios. Estos estudios son tomar una carga viral, células de defensa CD4, una biometría hemática y pruebas de función hepática para saber si su hígado se ha inflamado a través de tomar la mamá los antirretrovirales. Y esta valoración integral nos permitirá saber si el bebé está libre de la infección y hacer un seguimiento hasta los 18 meses de edad con estudios cada tres meses. Muy importante, sin duda, este tipo de recomendaciones preventivas y durante el embarazo para que nazcan los bebés sin esa enfermedad. Me gustaría también preguntarle cuál es el diagnóstico general de las mujeres con VIH en México. ¿Cómo se han ido generando estos patrones de infección y qué tanto porcentaje de mujeres se encuentran infectadas en este momento? Pues desafortunadamente no tenemos todavía la cultura de esta prevención. Toda mujer embarazada debe solicitar una prueba de VIH. También todo el médico que está atendiendo a una paciente embarazada debería solicitarle una prueba de VIH. Porque a través de las intervenciones que ahorita acabamos de comentar el bebé podrán hacer libre de infección. Si esto pasa inadvertido y nunca se solicitó la prueba los bebés pueden estar o van a estar en riesgo de adquirirla. Una cifra exacta no se tiene porque a través del primer quinto en los centros de salud, en ocasiones no a todas las pacientes se les oferra la prueba de infección de VIH. Y en el último momento, si se llegara a detectar una paciente, también se ponían a hacer intervenciones muy precisas, como poner medicamento antirretroviral intravenoso. Prevencia el bebé como la medida en ese momento para tratar de evitarse desinfectar. Claro. Pues doctora Noemí, plazó la coordinadora de la Clínica de Atención de Mujeres Embarazadas con VIH, SIDA y sus recién nacidos del Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud. Le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros esta información y esperamos que haya llegado a muchas más personas para seguir avanzando y manteniendo estas cifras de 0% de transmisión ahí en el Instituto Nacional de Perinatología. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y muy buen día. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Bueno, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, encabezó el primer Encuentro Nacional de Educación Básica y ahí se esbozaron los alcances que tendrá la reforma educativa en este nivel escolar. Vamos a ver todos los detalles. La reforma educativa requiere el respaldo, talento y propuestas de todos los sectores del país. Por ello, en 2018, el entonces equipo de Transición en Materia Educativa convocó a los foros estatales de consulta para el Acuerdo Nacional sobre Educación. Se escucharon las voces de docentes, padres de familia, alumnos, el sector empresarial y sociedad en general para conocer sus propuestas y asentarlas en la iniciativa de reforma constitucional presentada el pasado 12 de diciembre. En este contexto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, encabezó este jueves el primer Encuentro Nacional de Educación Básica, al que acudieron representantes de las entidades federativas a quienes detalló los alcances de la iniciativa presidencial en materia educativa. Nosotros hemos trazado una ruta en la cual lo que buscamos es impulsar una educación basada en dos grandes pilares, una es la equidad y otra es la calidad. El nuevo paradigma busca poner a las niñas, los niños y los jóvenes en el centro de la atención de todos. De hecho, en el artículo tercero constitucional nunca se había incorporado a las niñas y a los niños y a los jóvenes en su texto y la palabra joven, el concepto joven, ni siquiera estaba en algún otro lado de nuestra Constitución, de manera que es algo muy importante. Este encuentro es un foro de reflexión sobre la visión general, cuestiones administrativas y conceptuales de la iniciativa constitucional en materia educativa. Es una educación para la vida, es una educación en donde no solo vamos a enseñar, obviamente lo seguiremos haciendo y trataremos de mejorar los métodos de enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura y las ciencias, pero también queremos cultura de paz, queremos que las niñas, los niños, los jóvenes tengan activación física, deporte escolar, música, y algo fundamental que fue una solicitud que nos expresaron los padres de familia durante nuestros foros de consulta el año pasado, el civismo, tener una visión muy clara de que queremos enseñarle a nuestras niñas, a nuestros niños y jóvenes todos sus derechos, pero también todas sus obligaciones. El maestro Moctezuma Barragán señaló que el concepto de escuela cambiará para convertirse en centros de aprendizaje, para responder a los retos globales sin perder de vista el contexto regional. El país es un mosaico cultural, es un mosaico en donde también debemos de respetar las expresiones de cada estado y en estados con tradición indígena, en estados con una vida más de frontera o de costa, tendrán muchos elementos que enseñarle a sus niñas y niños que fortalecen la cultura regional, la cultura local. El secretario de Educación Pública aseguró que la reforma educativa conlleva cambios de índole jurídico, conceptual, filosófico y educativo. Todo esto nos va a llevar a construir un sistema educativo con equidad, en donde pongamos también al centro las escuelas más pobres. Queremos todos hacer un esfuerzo y los invitamos a hacer un esfuerzo de atender las escuelas marginadas, las escuelas alejadas, las escuelas que hoy reciben la menor atención. Que por favor tengan ustedes como prioridad atender a estas escuelas, atender a estos niños, a estas niñas, a estos maestros. Además se abordaron temas como el trabajo administrativo, propuestas para el fortalecimiento de la escuela normal y la revaloración y evaluación diagnóstica del magisterio, con la finalidad de poder plantear sus cursos y con base a su desempeño, impulsar su desarrollo profesional. Y bueno, esta mañana tenemos el gusto, el honor de que nos acompañen la maestra Arcelia Bernal Díaz, ella es profesora de la carrera de Ingeniería en Computación en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y también la doctora María Teresa Barrón, ella es profesora de la carrera de Pedagogía y Coordinadora del Programa de Atención Psicopedagógica de la FES Aragón y vamos a hablar de un tema muy importante, relevante, que cada vez está siendo más definitorio en todo nuestro aspecto social, en toda nuestra vida, en nuestros pasos constantes que damos y sobre todo los más pequeños, que es la inclusión y la tecnología. Muy buenos días maestra, doctora, gracias por estar con nosotros, es un placer tenerlos por aquí. Bueno, pues la inclusión y la tecnología son dos cosas que van de la mano, ¿qué aspectos ustedes han estudiado en cuanto al desarrollo, al menos de México, de nuestro país, para precisamente generar esta mecánica dual, necesaria y que tiene que ser muy bien aprovechada y también democratizada en todos los niveles sociales de nuestro país? Sí, bueno, nosotros pertenecemos a la FES Aragón y estamos precisamente trabajando en un programa de atención psicopedagógica. Ese programa de atención psicopedagógica surge precisamente porque vemos las necesidades que se tienen de educación para niños con discapacidad. Entonces, creamos este servicio en el cual se atiende, en la carrera de pedagogía, se atienden a niños con problemas sobre todo académicos. En este sentido se incluyen, pero también hace un lustro aproximadamente, trabajamos ahora con las tecnologías. ¿Por qué? Porque vemos que los niños no tienen la formación para trabajar con las computadoras, con los teléfonos, con los dispositivos móviles. Y entonces nos damos a la tarea conjuntamente con la maestra Arcelia de crear proyectos, crear proyectos para que los niños incluirlos y desarrollar esos procesos cognitivos y dentro de esto también la motricidad. Entonces, nosotros trabajamos un proyecto, por ejemplo, de Oriéntate. Oriéntate, ¿qué es? Es un software en el cual nosotros vemos cómo los niños van a desarrollar esas capacidades cognitivas a través, primero, de la memoria, de los sentidos, de la visión, del tacto, para que puedan desarrollar precisamente estos movimientos. Doctora, permítame interrumpirle un breve momento. Vamos a tener que hacer una pausa y regresamos para hablar sobre este importante proyecto que se llama Oriéntate. Una pausa, regresamos. Que bueno que siguen con nosotros en Interfaz porque estamos platicando con la maestra Arcelia Bernal Díaz, profesora de la carrera de Ingeniería en Computación en la FES Aragón y la doctora María Teresa Barrón Tirado, profesora de la carrera de Pedagogía, también en la FES Aragón y coordinadora del programa de atención psicopedagógica de esta universidad. Y estamos precisamente platicando sobre inclusión y tecnología, que bueno, dentro de la educación, pues hay dos caras de una moneda en estos conceptos. Primero, pues está obviamente la inclusión tecnológica, que es un aspecto muy importante, la alfabetización tecnológica que debe cubrir la educación. Y por el otro, por supuesto, la inclusión en general de las personas con cualquier tipo de capacidad y discapacidad y cómo utilizar la tecnología para ayudar en estos aspectos, que es precisamente de lo que estamos hablando. Nos contaba la doctora María Teresa sobre este programa llamado Oriéntate, que es un software que nos están diciendo que sirve para personas con discapacidad, pero también para cualquier persona y que están buscando que llegue a toda la comunidad. Maestra Arcelia, no sé si nos podría explicar un poco más acerca de este programa. Muy bien, bueno, Oriéntate, bueno, ha sido un software que se creó por alumnos de la FES Aragón. Realmente fue un proyecto que empezó como un hobby, porque dentro de la universidad nuestros alumnos tienen la filosofía y la misión, pues, de ayudar a la sociedad, ¿no? Entonces, qué mejor el acercamiento que se le da a un alumno, que tal vez todavía no culmina sus estudios, el entrar en contacto con un cliente directo, ¿no? Aquí tuvimos la idea, la organización de nosotras trabajar juntas, que es interesante el asunto, porque es un trabajo multidisciplinario. Estamos conjuntando pedagogía con ingenieros en computación, que tal vez las formaciones son un poquito diferentes, ¿no? Entonces, pusimos a prueba unos proyectos, Oriéntate fue muy, muy calificado, los niños, que son nuestros clientes, pues, ellos lo tomaron muy bien, se divirtieron, los padres de familia, que también fue importante, que tenían un, este, tal vez no solo un rechazo, sino tal vez un miedo a la tecnología, logramos integrarlos con los pequeños. Entonces, así como este tipo de programas que se han hecho, semestre tras semestre, los alumnos de ingeniería en computación empiezan a hacer proyectos interesantes, ¿no? Entonces, el impacto que se ha tenido, pues, ha sido muy favorable. Hemos tenido, los chicos conviven con los pequeños, y, pues, sus regalos son las sonrisas, ¿no? El estar avanzando, a lo mejor lo que se podía trabajar en seis meses en una escuela normal, pues, hemos logrado avances significativos, ¿no? O sea, a lo mejor podemos decir que en cuatro semanas los chiquitos empiezan un poquito un proceso ya más acelerado, ¿no? Claro. Comentaba Arcelia, doctora, que, bueno, pues, es muy divertido también este tipo de software que se llama Oriéntate. ¿Qué es exactamente lo que contiene? ¿Cómo es la didáctica o la dinámica? Sí, los niños, a través de oprimir un botón, vamos a ver qué van teniendo, se les va indicando hacia dónde. Por ejemplo, si está hacia arriba, prenden las luces azules. Si está hacia abajo, prenden las amarillas. Si está hacia la derecha, prenden las luces verdes. Si está hacia la izquierda, prenden las luces de otro color. Y entonces van aprendiendo diferentes. Y entonces el niño va ejercitando su motricidad, pero también va aprendiendo la lateralidad y las relaciones espaciales. Se les va a ir diciendo, este es uno de los primeros proyectos que hemos trabajado. Y por eso se comenta que no no solo para los niños con discapacidad intelectual, sino que puede servir para los niños aprendan todas estas relaciones espaciotemporales, ¿no? Que son importantes. Y bueno, además, entender esta conexión tan importante que puede haber entre la tecnología y las herramientas tecnológicas, las nuevas tecnologías, con las formas de enseñanza, cómo se pueden integrar y cómo se pueden ir desarrollando, ¿no? Sí, de hecho, esta es una parte muy importante. Porque el ingeniero como tal, pues, desconoce muchos temas, ¿no? O sea, estrategias de aprendizaje, formas de aprendizaje. Entonces, es ahí cuando especialistas, todo el equipo de trabajo se tiene que conjuntar para poder sacar un producto, ¿no? Ahorita, gracias a Papi, que nos está apoyando, y Papime, que son programas de la universidad, se está desarrollando otro proyecto que es para lectura y escritura. Entonces, este proyecto sí empieza ya a dar frutos también, y a la vez estamos titulando gente, ¿no? Que también ese es un punto muy importante en la docencia, ¿no? Que los chicos se den cuenta que lo que hacen, en verdad, tengan aplicaciones inmediatas. Y ellos se pueden dar cuenta de que si en algún momento algo está un poquito, a lo mejor, errado, los especialistas, con mucho gusto, nos están dando la orientación adecuada, ¿no? Y los productos, pues, sí tienen buenos resultados. Es muy loable, por supuesto, que la UNAM, en este caso, ustedes, junto con este equipo multidisciplinario de la FES Aragón, pues, esté desarrollando este tipo de software llamado Oriéntate. Pero aún falta, le pregunto, doctora, ¿hay aún falta mucho por hacer en México para poder hacer una inclusión efectiva? Sí, yo creo que sí. Todavía estamos dando apenas los primeros pasos, ¿no? No solo en la universidad, sino en las diferentes instituciones. Pero sí, la inclusión para los niños con discapacidad, sobre todo, van a tener diferentes aristas. Y en este caso, nosotros lo vemos hacia la área educativa. Pero bueno, también los derechos humanos, la legalidad, los aspectos legales. Esto es algo muy importante, porque cada uno en diversas áreas debemos de contribuir. Y sí, apenas está iniciando, aunque sabemos que esto existe desde el siglo pasado, ¿no? Pero es un inicio positivo, finalmente, ¿no? Claro que sí. Cada vez hay más los espacios de diálogo, de reflexión y de inclusión, precisamente. Sí. Y entonces, bueno, nosotros estamos, a través de la FES Aragón, estamos contribuyendo a esa inclusión e integración de los niños. Claro. Al manejo de la tecnología. Por supuesto. E incluso, bueno, se publicaba en un boletín recientemente que la misma UNAM acaba de integrar a sus docentes, a una persona con discapacidad. Y pues yo creo que estos proyectos son fundamentales para seguir avanzando en ese aspecto, para que los jóvenes, como los ingenieros, vean que pueden además tener un emprendimiento social de inclusión, no solamente cuestiones comerciales. Pues muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Las esperamos pronto a que nos cuenten sobre cada uno de estos proyectos, nos traigan a jóvenes que hayan participado en ellos y sigamos hablando de estos temas. Con mucho gusto. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. Esto es Interfaz, no se vayan. En 1854 se proclamó el Plan de Ayutla por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, cuyo objetivo era derrocar a la dictadura de Antonio López de Santa Ana. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos puedes seguir también a través de nuestras redes sociales, a través de AYMX, Agencia Informativa de Educación de México, completamente en vivo en Facebook y en Twitter. Permítame comentarles que el arquitecto español Alberto Oderis presentó la exposición Ascensión y Caída. Es una muestra que busca hacer reflexionar a los visitantes sobre el significado de la acción de CAER. Vamos a ver de qué se trata. La condición de posibilidad de una caída es siempre una ascensión previa. En la exposición del arquitecto español Alberto Oderis se reflexiona sobre este movimiento, enmarcado en la interrogante acerca de la capacidad que tienen algunas acciones de cambiar el significado de una piedra. Javier Lara, coordinador de exposiciones del Centro Cultural España, nos explica más al respecto. Básicamente ofrece a través de las distintas salas una oportunidad para reflexionar sobre el fenómeno escultórico. Él plantea el fenómeno escultórico desde la parte humana, hace un énfasis particularmente en el gesto humano, como una escultura, pensemos en un conjunto de piedras, toman sentido cuando hay una intención humana. La caída es para Oderis un movimiento ritual, caídas de esculturas y monumentos de diferentes épocas por toda la ciudad y que reproducen procesos escultóricos para reconstruirlos en busca de su propia esencia. Básicamente lo que el público va a encontrar cuando entra acá es un espacio para reflexionar cómo las esculturas y su significado son parte de una composición cultural de una ciudad. Él interpreta directamente, tiene 10 años viviendo en esta ciudad, entonces interpreta directamente la ciudad desde el significado de sus esculturas. En Ascensión y Caída, un sacrificio, el autor da continuidad a proyectos recientes en los que resignifica materiales, restos constructivos, residuos urbanos y rocas encontradas en la ciudad o en su hábitat natural. Su discurso va hacia la experimentación que implica literalmente visitar canteras, visitar talleres de artesanos, recuperar piedras de la calle y a partir de eso elaborar un discurso. Es un discurso mucho más contemporáneo de la escultura, es un acercamiento totalmente experimental que desde el punto de vista técnico tiene su mérito más en esta factura conceptual que en la factura manual. Cabe destacar que esta muestra es parte de Proyecto 1, programa de muestras individuales de artistas españoles residentes en nuestro país que difunda las tendencias y talentos de las artes visuales en Ciudad de México. Todavía quedan varios días de la Feria Internacional del Libro de Minería, así que no se pierdan todas las actividades y por supuesto aquí pues les informamos de algunas de ellas. Ahí pues destacó el taller de lectura en voz alta, cuentos y poemas para adultos y la presentación del libro infantil Poema para Transfigurar la Mirada de los Niños. Vamos a ver de qué se trataron. La poesía es una composición literaria que se concibe como una expresión artística de la belleza, pero para autores como Octavio Paz la poesía está enamorada del instante y quiere revivirlo en un poema. La poesía tiene como objetivo principal generar en sus lectores una nueva interpretación del mundo y de la vida, invitándolos a entender y gozar de la belleza, de la tristeza y de los momentos de plenitud. Es por este motivo que la escritura poética debe ser una herramienta esencial en la vida de los niños, jóvenes y adultos. El poema es entonces un vehículo para romper esquemas, encontrar lo extraordinario en lo que nos rodea, a desaprender y reaprender a usar el lenguaje con el que controlamos nuestra realidad, a desarrollar una mirada de poeta. En este contexto, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería presentó el libro infantil Poema para Transfigurar la Mirada de los Niños del autor Alex Campos Oliver y la lectura en voz alta de cuentos y poemas para adultos de la revista La Pluma del Ganso. Encuentros que tuvieron como objetivo generar un intercambio académico, cultural y poético sobre la importancia de la poesía en los niños y su impacto en los adultos, además de recordar el papel que juega la literatura en nuestro entorno. Cuando nos sentamos con una niña o un niño a leer, estamos permitiendo que nos enseñemos mutuamente cómo vemos el mundo. Libros como este nos ayudan a reaprender que el mundo no tiene fronteras, que aguarda ser descubierto o inventado y que podemos darle forma a nuestro mundo mediante lenguaje. Los formemos como personas sensibles, los formemos como personas libres de poder expresarse, de podernos decir sus dolores, sus alegrías, sus deseos, sus imaginaciones, sus miedos, todo. Porque solamente aquellos que nos acerquemos a un niño para leer con él, para estar cerca, ya lo estamos invitando a que sea libre, a que sea una mejor persona. Tener el hábito de leer poesía genera en el lector las herramientas necesarias para crear nuevas formas de definir los sentimientos y de ponerles palabras a las sensaciones que de otra forma no se podrían describir. Pues todavía quedan muchas actividades en la Feria Internacional del Libro de Minería y sobre todo... Hasta el 4, ¿no? Hasta el 4 de este mes de marzo. Así es y sobre todo disfrutar de toda esa oferta literaria que está a disposición en un solo lugar, eso es muy poco común. Mira, yo le recomendaría ir a la Feria del Libro muy temprano, ser de los primeros porque luego hay mucha gente. Después irse a un muy buen almuerzo, por ahí algún restaurante que hay muchos y muy ricos de todos los gustos ahí en el centro histórico. Y después irse al MUNAL, al Museo Nacional de Arte, que también tiene una serie de exposiciones magníficas que está justamente enfrente del Palacio de Minería. Así que pasarse un fin de semana espléndoroso ahí. Pues ahí está la recomendación cultural de Omar para este fin de semana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más cultura y recomendaciones. En 1971 nace Manuel Eulogio Carpio Hernández, en la ciudad de Puebla. Médico, poeta, periodista y maestro. Fue miembro de la Academia de Letrán y de la Academia de San Carlos. Y ya es viernes y como todo el mundo lo sabe, Javier Aranda ya se encuentra con nosotros. Como siempre, hablarnos de temas muy interesantes y platicábamos antes de Javier. Buenos días, gracias por estar con nosotros. De cómo has estado involucrado en literaturas, en textos que tienen que ver con nuestras nuevas realidades, nuestras formas de mirar los objetos y los que nos quedan un poco más filosóficos, de cómo incluso adentrarnos a la nueva literatura o a las formas de leer, de comprender no solo la literatura como libro o como un ente importante, sino también los textos que lo comprenden. Buenos días, gracias por estar con nosotros, como siempre. Hola, pues dices bien, nos estamos enfrentando no solo un reto tecnológico per se, por ejemplo con las nuevas tecnologías, que incluso la educación, eso me parece muy bien, está integrando como herramientas básicas de sus planes. Uno no se escandaliza ni piensa, ay, las escuelas tienen luz. Uno exige que tengan luz para que puedan ver bien los codernos, los niños. Y en el caso de las nuevas tecnologías, hay algunas zonas de la sociedad que las ven con resquemor, pero yo creo que tenemos que tener otra actitud. Yo creo que es una realidad que tendremos que aprender a manejar. Seguramente cada vez más y por fortuna formarán parte de las herramientas básicas de la educación en México y en todo el mundo. Y yo creo que tenemos que sí reflexionar muchas cosas que tienen que ver con este cambio tecnológico. Hay un autor que es colaborador en nosotros en Cuenta Conmigo, se llama Ramón Jerónimo Olvera. Él se ha especializado en muchas cosas que tienen que ver con este nuevo mundo o esta nueva forma de presentarnos los textos. Y publicó un libro que se llama Umbrales del Proyecto de Cibercultura. Y nos plantea cosas que parece que son obvias, pero no las hemos visto con calma suficiente. Y una es, por ejemplo, que el concepto de autor se ha modificado. El autor siempre era una persona muy inteligente que había logrado plasmar en un libro algunas ideas, algunas vertientes con mucha claridad para darnos luz sobre algo muy específico. La respuesta o el cambio de las afirmaciones de ese autor, pues, tardaban algunos años entre que se distribuía libros, estudiaba, etcétera. Y ahora el concepto de que las cosas están, incluso libros, hay libros digitales, están acercando este periodo y no están participando solamente los especialistas para leer estos textos, sino también la gente común, que no tenemos ninguna calificación académica para hacerlo. Entonces, eso se está modificando. El concepto del libro también, por supuesto, se modifica. Y no porque unas cosas sean pantalla y el otro sean papeles, algo más allá de eso. Porque antes el libro fijaba cosas. Y ahora los nuevos textos fijan cosas hasta que dejen de fijarlas. Y puede ser muy rápido. Habrá otro texto que refute alguna afirmación que yo tenga. Habrá nueva información científica que nos ayude a modificar eso. Y digamos que la cuestión intertextual que se buscaba mucho en los libros tradicionales, pues, era un poquito como caminar con mucho material muy pesado, ¿no? O sea, hacernos imágenes de lo que nos están contando implicaba, pues, tener un repertorio también de un libro con imágenes o libros que siempre tiene que acompañarnos, por ejemplo, los diccionarios, ¿no? Que eran muy voluminosos y ahora tenemos la facilidad de estar en un mismo teléfono, en un mismo aparato, estar checando en diferentes foros el significado de lo que estamos consultando. Entonces, la interacción además es inmediata. Uno puede contestar lo que quiera. O sea, generalmente son cosas que no tienen mucho sentido porque nos falta mucho también educarnos en utilizar las redes de una manera más provechosa. Pero sí nos está planteando Ramón Jerónimo realidades que tenemos que reflexionar antes de que ahora sí que nos revienten en la mesa o en el aula y no sabemos qué vaya a pasar. Un elemento importante también es el cambio, por ejemplo, del sentido del maestro. Porque ahora los maestros, con toda la bibliografía que lleven, por más actualizada y bien que esté, siempre están expuestos a esa nueva realidad, a que los alumnos también entren a la Internet y chequen o corroboren, entre comillas, muchas veces, lo que está diciendo su maestro. O se pongan a investigar buscando en línea algo y agarran lo primero que se encuentran y plasmarlo, digamos, en un trabajo escolar. Yo creo que son cosas que tenemos que ir afinando poco a poco para aprovechar bien la tecnología y no caer en espejismos y ni en negaciones también absurdas. O sea, no podemos decir que no sirve, que es mala. No, al contrario, es muy bueno. Y es que también todas estas nuevas posibilidades van cambiando nuestros paradigmas y nuestros conceptos. Yo siempre insisto en que esta crisis un poco de la verdad que existe tiene también fundamento, por ejemplo, en la física cuántica, que plantea la idea de que dos cosas puedan coexistir al mismo tiempo. Entonces, nosotros estamos creyendo en dos verdades que podrían coincidir o convivir simultáneamente. Pero también esta hipertextualidad que nos ofrece el Internet y las nuevas tecnologías o las multiplataformas que pueden también convivir, pues nos están dando esta idea de multiplicidad, de muchos mundos posibles que convivan. Entonces, esto sin duda alguna cambia todos los esquemas. Cambia todo y tiene algunos riesgos. El espejismo de creer que sabemos muchas cosas y no sabemos nada. Necesitamos sí tener bases filosóficas, sí tener bases éticas. Yo por eso, cuando me han preguntado sobre la constitución moral y todo eso, yo creo que tiene todo el sentido, porque sí necesitamos un marco para a partir de ahí, a partir de los elementos básicos, decir esto, si yo afecto al otro no es necesariamente bueno o nunca es bueno, si yo mato no es bueno en cualquier cultura del mundo, si tenemos un marco ético, si tenemos un marco moral, vamos a entender mejor la tecnología y también necesitamos un mínimo marco conceptual para cuando entremos a la web famosa, las redes, tengamos la capacidad de separar la basura y quedarnos con lo esencial, lo que tenga sentido. Pero son temas que nos pone Ramón Jerónimo Levera en la mesa para hacernos reflexionar, para ver qué importancias y qué posibles implicaciones tiene un cambio tecnológico de esta envergadura. Esta es sin duda una revolución, la revolución digital. Yo creo que sería la cuarta revolución. La industrial fue la tercera, la que sigue es esta y la estamos viviendo y estamos tratando de entenderla. Pues es algo muy interesante esto que nos comentas, decías hace rato que ojalá, que ahora estamos cada vez más involucrados en los multitextos, ojalá que el día de mañana no digamos, dijiste, incluso hay algunos libros que se ven o hay libros que se ven en las páginas de internet, pero ojalá que el día de mañana no digamos, ojalá, ojalá todavía hay libros impresos que se leen, todavía hay libros, ojalá, porque el libro finalmente sigue siendo la pieza fundamental para entender muchas cosas. Yo creo que va a seguir, por supuesto. Ahí está el número de los grandes debates. Muy bien, te agradecemos muchísimo Javier que haya estado con nosotros esta mañana, como siempre hablamos de temas muy interesantes, se puede conseguir en cualquier librería, ¿verdad? Sí, este libro. Perfecto, el libro Umbrales del Proyecto de Cibercultura de Ramón Jerónimo Olvera. Gracias Javier Aranda, como siempre, excelente fin de semana. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, como mencionamos al inicio del programa, hoy se conmemora el Día de la Cero Discriminación, y en el siguiente reportaje conoceremos las acciones que diversos organismos internacionales implementan contra la discriminación por género y orientación sexual. Las mujeres y las niñas que componen cerca de la mitad de la población mundial, tristemente, son de los colectivos que sufren más discriminación y carecen de prestigio, poder, así como de respeto a sus derechos humanos. En el ámbito laboral, por ejemplo, debido a la diferencia de género, se llegan a suscitar diferencias en la división de actividades, contratación y sueldo. Asimismo, las mujeres se ven con mayores barreras para alcanzar un puesto de importancia, en especial en el sector privado, y muchas son víctimas de acoso por parte de compañeros o jefes. ONU Mujeres trabaja con legisladoras y legisladores de todo el mundo para aprobar leyes contundentes que permitan respetar los derechos de las mujeres, y a su vez busca con el sector privado erradicar el acoso en los lugares de trabajo. También han logrado desde 2014 que 43 países implementaran asignaciones presupuestarias para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Mientras que en la educación, si bien la mayoría de los países en desarrollo han alcanzado igualdad de género para brindar la formación inicial, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, hay todavía mucha desigualdad en países con bajo desarrollo, y aumenta sustancialmente en los niveles medio y superior. Fue un momento en que los activistas de las mujeres sociales pidieron a los hombres que se levanten por sus derechos, pero en este momento lo harán nosotros mismos. Nos llamamos a las naciones desarrolladas para apoyar la expansión de oportunidades educativas para las mujeres en el mundo desarrollado. Tan solo las mujeres representan dos tercios de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos de alfabetización. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, promueve de la mano de diversos gobiernos diferentes programas para garantizar las mismas oportunidades de hombres y mujeres en la educación. Otra forma muy común de discriminación es por la orientación sexual. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha documentado una amplia gama de violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas por motivos de su orientación sexual. La Declaración Universal de los Derechos Humanos opens with the immortal words All human beings are born free and equal. Yet around the world, lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people are harassed, attacked, imprisoned and treated in a discriminatory manner. Some say that because human rights treaties don't explicitly mention homophobic discrimination, that states have no legal obligation to tackle it. But international law requires states to protect the rights of everyone without distinction. Esto significa que es ilegal hacer cualquier distinción en derechos por el hecho de ser lesbiana, gay, bisexual o transgénero. Y es que la discriminación por orientación sexual es algo que también le cuesta a los gobiernos del mundo debido a los abandonos de empleo, las agresiones físicas y psicológicas que esto ocasiona. Tan solo en América Latina y el Caribe, la homofobia cuesta más de 8 mil millones de dólares anuales. Por eso, las Naciones Unidas reiteran las obligaciones jurídicas básicas que incumben a los estados en relación con la protección de los derechos humanos y no discriminación del colectivo LGBT. Y en el marco de esta fecha, también se busca combatir los prejuicios raciales en la región iberoamericana. En el siguiente reportaje, veremos cómo en los últimos años los diferentes gobiernos han trabajado por proteger los derechos humanos de la población indígena. La discriminación racial y étnica impiden el desarrollo económico y social de millones de personas. El fenómeno de la desigualdad etnoracial en la actualidad es el legado de los procesos de conquista y colonización que se vivieron alrededor del mundo. De ahí surgió la discriminación racial, que se refiere a diferencias físicas como el color de la piel, y la étnica, que es por factores culturales. Es así que en nuestra región prevalece la discriminación hacia la población indígena y afrodescendiente, grupos que fueron dominados a la llegada de los europeos a América. Cuando ibas a un hospital, como que te pisoteaban, o ibas en cualquier lugar, o como que te ignoraban. Entonces, por ser indígena, a veces nadie te hace caso. Fue reprimido totalmente todo aquel recuerdo espiritual de un África que se alejó totalmente. Nosotros somos los hijos estetados de África. Entonces, se aleja totalmente el África para convertirse uno solamente en un color. Negro. Negro es sinónimo de animal, negro es sinónimo de esclavitud, negro es sinónimo de todo lo malo. Y bueno, con esa carga, que es un poco pesada, hemos convivido y tenemos que seguir conviviendo. Las estadísticas muestran las consecuencias de la discriminación. El Banco Mundial reporta que a pesar de que en nuestra región algunos países han tenido avances en la cobertura de servicios básicos a la población indígena, los pueblos originarios siguen representando el 14% de los pobres y el 17% de la pobreza extrema. El desarrollo de nuestra región debe incluir a toda la población y esto debe tomar en cuenta la visión, la cultura y la identidad de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas cuentan con muchos atributos que contribuyen para lograr un desarrollo sostenible. Esto ha sido crucial para lograr importantes avances sin sacrificar su identidad cultural. En el caso de la población afrodescendiente, uno de los indicios de su invisibilidad y discriminación son las escasas estadísticas que existen al respecto. Con la información disponible, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe identifica que es un colectivo mayormente urbano, que se encuentra en condiciones de desarrollo o de desventaja. Una evidencia son las tasas de asistencia escolar, que es menor en los adolescentes y jóvenes afrodescendientes que en la población que no se autodenomina afrodescendiente. La violencia en contra de este sector es otra fuerte problemática. Brasil acoge al 98% de la población afrodescendiente en América Latina y es este grupo donde registra el mayor número de asesinatos a mujeres y jóvenes. Empezamos a ver todas las desigualdades que tiene nuestro continente, que también podemos expresar como brechas. Desigualdades de ingreso, de riqueza, de acceso a la educación, a la salud, al territorio, incluso al uso del espacio, la segregación es otro resultado enorme de las desigualdades que se entrecruzan además con tu situación de origen. Si eres un pueblo indígena o afrodescendiente, también te pega la desigualdad de género. Es una importante fecha para hacer hincapié en la no discriminación y no importa por qué causa, ya sea como se celebra el día de hoy por onusida, por alguna enfermedad, por alguna condición o también por discapacidad, origen étnico, etcétera. Claro, hay países que incluso acaban de regular sus leyes precisamente para permitir, por ejemplo, pues el matrimonio entre mismas personas o no castigar a las personas de mismas personas por tener, por ejemplo, actos sexuales. En fin, una serie de circunstancias que nos permite reflexionar y conocer y exigir que desde la movilización de toda la ciudadanía surjan impactos en las legislaciones de los países. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz y seguimos hablando de la discriminación y es que esta discriminación hacia las personas con discapacidad se ha dado por falta de conocimiento de la sociedad sobre esta condición. En el siguiente reportaje veremos las acciones que buscan revertirla. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en hacer una distinción a una persona o grupo social. Dentro del grupo de personas que por alguna de sus características físicas o su forma de vida son discriminados están las personas con discapacidad. La discriminación hacia las personas con discapacidad se ha dado por falta de conocimiento de la sociedad sobre esta condición. Esto ha impedido que puedan gozar de sus derechos como trabajo, educación, vivienda, transporte, comunicaciones accesibles, justicia, cultura, turismo y tener una vida plena. Las políticas de inclusión y no discriminación hacia las personas con discapacidad están tomando cada vez más fuerza. Los países buscan crear sociedades más inclusivas donde las oportunidades sean iguales para todos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas establece en el Objetivo 10 potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Porque las políticas sociales de inclusión no son concesiones, sino equiparación justa de oportunidades y no les damos una mano para que puedan salir adelante. Necesitan que les demos las dos manos. Desde nuestra visión, la verdadera inclusión se debe traducir en atención inmediata, registro y sobre todo en apoyo para el desarrollo individual mirando hacia el futuro. A pesar del aumento de la visibilidad del tema de las personas con discapacidad y de los avances en el reconocimiento jurídico de sus derechos, su situación en América Latina sigue caracterizándose por una profunda desigualdad que se traduce en grandes brechas socioeconómicas que colocan a este grupo de la población en una condición de vulnerabilidad social. Para atender la discriminación por discapacidad, en Iberoamérica se lanzó el primer programa sobre los derechos de las personas con discapacidad que busca promover la plena inclusión social, económica y política de los 90 millones de personas que viven con alguna discapacidad en la región. Presentamos el programa iberoamericano sobre los derechos de las personas con discapacidad impulsado por Ecuador y Argentina con el respaldo de nueve países iberoamericanos Andorra, Costa Rica, Guatemala, España, México, República Dominicana y Uruguay. Gracias, presidente Moreno y querida vicepresidenta de Argentina por un programa que nos enriquece y nos hace más humanos. La discriminación por la condición de salud también es uno de los grandes problemas que afecta a la sociedad. El estigma que pesa sobre determinadas enfermedades como el VIH, SIDA, los trastornos mentales o la obesidad empeora la salud de los afectados, dificulta su acceso a la sanidad y perjudica su derecho a tener un diagnóstico médico sin prejuicios. La ignorancia o desconocimiento de las enfermedades o sus formas de transmisión son en gran medida las causas de discriminación ante el temor de ser contagiado. Es por estos motivos que muchas personas ocultan su estado de salud para evitar rechazo en el trabajo, escuela, grupo de amigos o familia. El derecho a la no discriminación implica que todas las personas reciban un trato digno, que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad y recordar que la discriminación sigue disminuyendo los esfuerzos para conseguir un mundo más justo y equitativo, además de provocar dolor y sufrimiento a muchas personas. Y con el fin de reducir la desigualdad económica, la ONU ha recomendado la aplicación de políticas universales que presten especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas. Se califica como desigualdad económica al reparto desequilibrado de las riquezas entre los miembros de una comunidad. Se estima que en todo el mundo el 1% de la población posee mayor fortuna que el resto del planeta. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo destaca que más de 800 millones de personas en todo el mundo aún viven con menos de 1.90 dólares al día. La desigualdad económica se convierte en la condición principal por la que millones de personas son excluidas diariamente de servicios educativos o profesionales y pierden la oportunidad de desarrollarse integralmente y lograr de esa manera mejorar su calidad de vida. Incluso carecen de la posibilidad de cubrir necesidades básicas como alimentos, agua potable y saneamientos adecuados. La pobreza se caracteriza por el nulo respeto de los derechos humanos y por propiciar a una condición de vulnerabilidad de los individuos. Las personas que viven con pocos recursos se ven expuestos regularmente a la negación de su dignidad e igualdad. El primero de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es precisamente poner fin a la pobreza. Para alcanzar este objetivo se impulsan diversos proyectos, programas y aplicaciones como son, por ejemplo, en Colombia, Mami Mamás Más Involucradas para Madres Primerizas. Es una estrategia de educación, empoderamiento de embarazo compartido, queremos llegarle a las madres en condiciones socioeconómicas un poco difíciles y sus acompañantes con información para la acción en salud. App Iniciativa Lista Es una aplicación que busca ampliar las capacidades financieras de las personas pobres con el fin de que puedan salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida. Cultivando Futuro para los Campesinos Nosotros hemos diseñado una plataforma en la que los campesinos pueden publicar la cosecha y de ahí podemos identificar distintos mercados a los cuales el producto puede ir. Algunas medidas que propone la ONU para acabar con la pobreza son comprar productos en los negocios locales, de esa manera se ayuda a la gente a conservar su empleo, donar lo que no utilizamos y aún puede ser utilizado como ropa, muebles, libros u otros objetos. Algunas estrategias que han implementado diversos países en el mundo son fomentar la competencia entre las empresas para que bajen los precios a beneficio de todos los ciudadanos, evitar la formación de oligopolios y oligarquías, reducir el gasto en pensiones por el procedimiento de aumentar la edad de la jubilación y aumentar así la vida laboral de los ciudadanos, cada vez con una expectativa de vida más prolongada y en mejores condiciones de salud, e invertir lo ahorrado en pensiones en una enseñanza académica obligatoria y gratuita. Aún con todas estas propuestas para eliminar la discriminación por desigualdad económica, hay que resaltar que ninguna de ellas funcionará sin que primero trabajemos sobre nuestro pensamiento y los prejuicios programados que hemos aprendido. Pues es muy importante seguir acabando con estos prejuicios y por supuesto seguir luchando contra la discriminación de cualquier tipo. Así es, Ana Cristina, vamos a hacer una breve pausa, les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, a través de AIDMX, tanto por Twitter, Facebook y también YouTube, ahí también puede además consultar todas las entrevistas que hemos venido desarrollando a lo largo de la Agencia Informativa de Educación en Televisión Educativa. Regresamos. En 1872, el Congreso de los Estados Unidos aprueba por ley la creación del Parque de Yellowstone, primer parque nacional del mundo. Y bueno, como cada viernes, aunque Omar ya hizo la suya, tenemos más recomendaciones culturales para este fin de semana. Recuerden que si visitan alguno de estos espacios o incluso siguen el plan que recomendó Omar de ir a la FIL, luego ir al MUNAL, no dejen de subir sus fotos y comentarios en nuestras redes sociales, nos encuentran como AEDMX, las iniciales de Agencia Informativa de Educación de México, por supuesto, en Televisión Educativa. Este fin de semana llega el primer sábado y domingo del mes de marzo y con él te presentamos una serie de recomendaciones culturales que podrás disfrutar para conocer más sobre la historia, el arte y la cultura de nuestro país. Marzo comienza y con él llegará la primavera, una de las estaciones predilectas de los ciudadanos porque los árboles se visten de morado y las jacarandas inundan las calles de la Ciudad de México. Si lo que buscas es pasar un buen rato tranquilo y el aire libre, te recomendamos visitar el Parque de los Venados, espacio construido en los años 50 que cuenta con una amplia variedad de áreas verdes, zonas recreativas como canchas deportivas y juegos infantiles, además de contar con el Teatro Popular Hermano Soler, el planetario Joaquín Gallo y la sede de la Sociedad Astronómica de México. El Parque de los Venados es el lugar ideal para visitar en familia, recuperar las tradiciones y aprender más sobre diversas actividades artísticas y astronómicas. El Museo Franz Mayer abre sus puertas a la exposición Diseño Neobarroco, muestra que reúne 27 obras de 24 artistas mexicanos y extranjeros. Entre sus objetivos, busca explorar los principios del arte barroco en el siglo XX y XXI y su impacto en las nuevas manifestaciones del arte contemporáneo. Entre sus diseñadores se encuentran Alexander McQueen, Zaha Hadid, Jorge Cejudo, Gloria Cortina, entre otros, llevando a los visitantes a reflexionar sobre las implicaciones morales, las técnicas y las tecnologías involucradas en los procesos de producción artística. Si lo que buscas para el Domingo 3 es un plan para los más pequeños de la casa, no te puedes perder la obra de teatro Moritz y el Pequeño Mons en el foro A Poco No, puesta en escena diseñada por Marina Boido y que busca contar la historia de Moritz, niña de 5 años que con ayuda de un pequeño monstruo vence el miedo a la oscuridad y dejar de mojar la cama. Moritz y el Pequeño Mons es una historia pensada para que los niños aprendan a superar sus miedos y descubran que cada uno de ellos son personas únicas. Cierra tu fin de semana de la mejor manera y asiste a la proyección cinematográfica del Festival Internacional de Cine de la UNAM en el Museo de la Ciudad de México. En esta ocasión se presenta la película Viridiana, producción fílmica de Luis Muñel de 1961 en la que participan Silvia Pinal, Francisco Raval y Fernando Rey. Proyección que forma parte de las actividades de la novena edición del FICUNAM, Plataforma de Formación y Apoyo del Cine de Autor. No olvides que si realizas alguna de estas recomendaciones culturales puedes enviarnos tus comentarios y tus fotos a nuestras redes sociales. Y bueno, ahora nos enlazamos hasta Palacio Nacional con nuestra compañera Sharon Smoe quien nos tiene todos los detalles de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días Ana Omar, amigos de Interfaz, los saludo con mucho gusto desde Palacio Nacional donde hace unos momentos en la conferencia del gobierno federal el presidente estuvo acompañado por el subsecretario de la Secretaría de Gobernación Soé Robledo y el director del Archivo General de la Nación Carlos Ruiz Abreu quienes hablaron sobre la importancia de la conservación de este archivo y la apertura de los archivos restringidos. También se comentó sobre la necesidad de involucrar a personal profesional. Vamos a llevar un proceso archivístico que no se tuvo en el pasado. Digamos que tenemos 90 años de información en el archivo de lo que ya explicó Soé pero esta información la mayoría está organizada de una manera que por prácticamente por policías. Involucrarán además del Archivo General de la Nación a especialistas en biblioteconomía y archivonomía y también a jóvenes construyendo el futuro buscando que haya jóvenes interesados o que hayan estudiado estas materias a que ayuden a este proceso enorme para el ordenamiento y la digitalización. Ordenar, clasificar y describir para que todos los investigadores, todos los interesados puedan acceder fácilmente a lo que buscan. En ese proceso nosotros estaremos inmersos ante este acuerdo firmado por el presidente. Tenemos que cambiar esa visión, esa política de cerrar el acceso a la información, cerrar la memoria del país que nos pertenece a todos a abrirla y en eso estamos comprometidos. Es el reporte desde Palacio Nacional que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Sharon, también para ti. Pues así, llegamos al final de esta semana de Interfaz, aunque con el primer programa del mes, pero los esperamos el lunes para seguir disfrutando de este mes de marzo a través de la educación. Así es, gracias, pasen excelente fin de semana, gracias a Griselda Yebra, nos vemos el lunes.